La Alcaldía de Medellín dio un parte de tranquilidad con los nuevos casos confirmados de coronavirus en la ciudad. Ya son cuatro las personas contagiadas, tres de ellas en Medellín y uno en el municipio de Itagüí. Según el alcalde Daniel Quintero, la cifra puede aumentar en los próximos días. Carlos Poveda, buenas tardes. ¿Y qué más dicen las autoridades de estos reportes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo cordial para ustedes en estudio y para todos nuestros televidentes. Después de esta confirmación de los tres casos nuevos de coronavirus aquí en la ciudad de Medellín, la dio el alcalde Daniel Quintero y afirmó también que esas tres personas son del núcleo cercano del primer caso. Apenas se enteraron que ellos eran del núcleo cercano, esas personas fueron analizadas y están aisladas. Ellos se encuentran en una especie de cuarentena desde ese momento y hasta ayer. En las últimas horas se dio esa prueba positiva, la prueba para el COVID-19. También hay que decir que el alcalde Daniel Quintero afirmó que estas tres personas que se encuentran en este momento aisladas tienen un buen estado de salud en este momento, no tienen ningún tipo de complicación. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones y también los puntos que dio el alcalde Daniel Quintero esta mañana en esta rueda de prensa de la confirmación de los tres nuevos casos de coronavirus aquí en la ciudad de Medellín. Con este ya son cuatro. Los nuevos casos positivos de COVID-19 en Medellín serían dos hombres de 25 y 55 años y una mujer de 25 años que reside en Itagüí. Estos diagnósticos positivos se suman a la mujer de 50 años reportada el lunes pasado. Estos pacientes se encuentran en aislamiento desde sus viviendas. Las autoridades de salud adelantan las labores de seguimiento a las 80 personas que entraron en contacto con los pacientes. Ellos están tranquilos, me he comunicado en la mañana, muy en la mañana me he comunicado con ellos, están muy tranquilos. Ninguno de ellos tiene síntomas importantes. Creemos que para el martes ya algunos de ellos puedan empezar a terminar su cuarentena. De todas maneras van a seguir aislados hasta que no haya plena certidumbre de que han superado el virus. Esto es muestra de que en la mayoría de los casos se trata de afecciones que no tienen graves complicaciones. De todas maneras, ellos han venido trabajando, colaborando mucho para garantizar que todas las personas que estuvieron en contacto con ellos entonces se mantengan aislados. Según el alcalde, en la mayoría de los casos no se tienen mayores complicaciones. Además, el mandatario enfatizó que la administración municipal no ocultará información relacionada con la enfermedad y destacó que el cerco epidemiológico implementado constituye un ejemplo para las ciudades del país. En este momento en la ciudad hay una gripa tradicional, es decir, la gripa que ocurre en todos los marzos en Medellín. No hay que confundirse tampoco con las señales de algunas veces de renitis o de malestar por la contaminación hoy que tenemos en la ciudad. Las medidas que hemos tomado han llevado a reducir los niveles que estaban en rojo a naranja. Eso muestra que las decisiones que estamos tomando están funcionando. La alcaldía de Medellín analiza las opciones para el uso del sistema de transporte masivo y se invita a aquellas personas con síntomas gripales a que eviten salir de sus casas. Actualmente se esperan instrucciones del Ministerio de Salud para el regulamiento de lo relativo con eventos de ciudad. La recomendación que ha dado el Ministerio, quiero ser enfático en que nosotros seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud, ha dicho quienes tengan gripa, quienes tengan síntomas gripales, les queda prohibido moverse a través de sistemas masivos de transporte. Entonces, quien tenga gripa no puede montarse ni a buses ni a metros, eso nos parece muy importante. Otro de los llamados que hace el mandatario es utilizar las líneas que están disponibles para alertar alguna sospecha de coronavirus y el autoaislamiento en casa. También recordó que en la estrategia del cerco epidemiológico se establece la visita de médicos para realizar los respectivos procedimientos. La idea es no colapsar las salas de emergencia de las clínicas y contagiar a otras personas. Otro de los anuncios importantes que hizo el alcalde Daniel Quintero al término de esa rueda de prensa es la cancelación definitiva de la macro rueda de negocios internacional que se llevaría a cabo en los próximos días aquí en la ciudad de Medellín. Este año ya no se realizará hasta el próximo año y según también lo que digan las autoridades ambientales y deportivas porque no se puede realizar por el momento actividad al aire libre tanto por la contingencia ambiental como por el tema del coronavirus aquí en la ciudad de Medellín. Esa es toda la información que tenemos por el momento desde aquí en el Centro Administrativo Leal Pujarra. Ustedes continúen con más de Noticias Telemedellín. Aquí te ves.